Hoy hace mil años que esto ocurría en el desierto de Mojave, en California. Era el histórico momento en que se vio por primera vez la nave de los recién llegados y su dramática aparición. Cuando llegaron a la Tierra, ya no poseían los medios para regresar al lugar de donde procedían. Los abogados de los derechos civiles consiguieron que los recién llegados fueran liberados tras la cuarentena. En los últimos cinco años, los recién llegados se han convertido en un sector más de la población de Los Ángeles. Los Ángeles 15 minutos con Wanda. Prepárate, ya sabes lo que les hacemos cuando no pagan. Mantén el motor en marcha, Máster. 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 ¿Diga? Wanda, soy Buster. Buster. Tengo los anillos y me han dejado el coche para esta noche. Trae mala suerte que hablemos antes de la boda. Lo sé, pero no puedo evitarlo. Vamos, dime lo que llevas puesto y lo que no. Buster, por favor, vas a volverme loca. Seguro que no enloqueces como yo cuando susurras dulcemente en la mancha que tengo en mi hombro. Vamos, susúrrame un poco. Vamos. Será mejor que esperes esta noche estar en plena fase. Yo estoy en fase ahora. Buster, te quiero. Lecbuk va a que sube. ¡No, Lucas, no! Han pasado tres semanas desde que detuvieron a Wayne Joshua. En cambio, el presunto asesino a sueldo, Ernie Jett, aún sigue en libertad. Joshua, uno de los líderes del AMPA, ha visto cómo se le dedicaba la libertad bajo fianza. El chofer de Joshua, Buster Keaton, un recién llegado, también ha sido detenido, aunque ha aceptado testificar contra Joshua Jett a cambio de su inmunidad. Keaton se encuentra bajo la custodia de la policía hasta que se reúna el gran jurado dentro de dos días. La policía teme que el asesino a sueldo, Ernie Jett, intente acabar con su vida. Información deportiva. Nolan Ryan, el fenómeno de South Park, de 48 años, que juega en el Expansión Bogotá, ha conseguido el strike número 6.000. Seguiremos hablando de deportes después de una pausa publicitaria. ¿Cree que se puede ir sin despedirse? Por favor, Sike, solo le pido que me deje estar 15 minutos con Wanda, solo 15. ¡Idiota! Ernie Jett intenta matarle y usted le da facilidades. Siga haciendo tonterías y acabará en la mesa del médico forense. Compréndalos, Sike, es el Sardonnack. No puedo evitar los impulsos, no puedo controlarlos. Oiga, he intentado mostrarme razonable con usted. Le he perdido televisores, tocadiscos, hasta puedo conseguir la holografía de una compañera sexual. ¿Qué puedo darle para que me ayude? Lo único que he querido durante las últimas tres semanas es que se siente y permanezca callado. ¡Selene, esto no es justo! Me arrancaron de mi lecho nupcial antes de que Wanda y yo consumáramos nuestro matrimonio. No lo entiende. Oh, George, por favor. Rigotas, rigotas. Matthew, podría ser más comprensivo. Comprensivo, comprensivo. Casanova es un criminal. No tengo la culpa de que se pusiera cachondo con un afrodisíaco y se perdiera los susurros de su noche de boda. Matthew, ¿sabes que nuestro ritual Sardonnack es más que eso? Hablamos de dos seres que han tomado un afrodisíaco tan intenso que ha estimulado la atracción mutua de manera tanto física como espíritu. Sí, y cuando lo hacen terminan unidos por un vínculo de eterna monogamia. ¡Eterna monogamia! Vaya concepto inventaron. En mi opinión es solo un traqueteo desenfrenado. Nosotros no traqueteamos, susurramos. Sí, bueno, dentro de dos días testificarán del gran jurado. Luego podrá susurrar hasta que sus manchas se vuelvan azules, pero por ahora que se calle. ¿No crees que estás exagerando? ¿Exagerando? He estado tres semanas sin dormir, vigilando, esperando que Ernilleta apareciese con una AK-47 y nos liquidara a todos. Tres semanas viendo cómo devora su maldita y hedionda carne de ardilla o su chotsuay de rata. Tres semanas soportando su aliento por no hablar de la vista que disfrutamos y que pronto aparecerá en la revista Hogar y Basura. Podemos observar una anciana con la asquerosa manía de dar de comer a las ratas voladoras. Hola, abuela. Compréndelo, George. Si estoy exagerando es porque todo esto me está afectando mucho. Y lo siento. Yo también siento que hayas pasado tres semanas así. Pero cuando todo esto termine, habrán terminado tus problemas. En cambio, Emily tiene pesadillas y no deja de llamar a su padre. Buck se pasa la noche fuera a andar cosavedonte. Y yo echo de menos a mi esposa. Además, ya que hemos hablado de fisiología, por las mañanas tu aliento tampoco huele a rosas. Sykes. Soy Kathy y se oyen voces en tu apartamento. ¿Se oye qué? Será mejor que vengas. Entendido. No puedes irte. Será solo una hora. Tenemos órdenes. Mi vecina Kathy dice que ha oído gritos procedentes de mi casa. Vaya, un buen pretexto. Te aseguro que es cierto, George. Es mi casa. Además, ¿quién se va a enterar? Yo lo sé. ¿Y yo? Matthew, lamento decirte que tu falta de respeto por las normas es muy inquietante. ¿Inquietante? La solución es poner el cartelito de no molesten. ¿Sí? Sí. Han pasado dos semanas. ¿Qué ocurre? Tengo informadores. Le encontraré. No quiero más demoras. Ese estúpido de Buster debe morir. Estoy siguiendo a su mujer. No te preocupes. Por tu bien, espero que dé el resultado. Te quedan tres días. No se preocupe, detective. Solo es su hija y su novio. ¿Y qué ha sido ese ruido? Hola. Hola. ¿Compruebo las huellas? ¿Quieres recoger vagabundos durante un mes? Vamos. ¿Estás desnuda? Vaya, usted es Matt. Kirby me ha dicho que usted es policía. Eso es estupendo. Un trabajo increíble. Me alegro de conocerle. Thor es artista. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Al darme las llaves dijiste que podía caerme por aquí cuando quisiera. ¿Caerte? ¿Esto es caerte? Matt, le dije a Thor que eras muy comprensivo. No te comportes como mamá, ¿de acuerdo? Oh, ella es mamá y no Victoria. Vaya, es todo un carácter. Cuidado con lo que dices. Vamos, no seas así. Ella lo ha tratado muy mal. Nunca ha comprendido nuestra relación. Oye, Thor. ¿Qué te parece si te vistes y te largas? ¿Está bien? ¿Has tomado la píldora? Vamos, papá. Sé muy bien lo que he de hacer. Solo necesitamos un lugar a donde ir. ¿Por qué siempre me llamas cuando necesitas algo? Porque tú me dijiste que te llamara. Pero, ¿por qué no me llamas más veces? Lo siento, he estado ocupada. Oye, tengo que volver al trabajo. Me he alegrado de verte, Matt. Ah, espera, ¿puedes prestarme 20 pavos para un taxi? ¿Para el taxi? ¿Por qué no cogeis el autobús? No hay autobuses que crucen la ciudad. Además, mamá me quitó el coche por lo de Thor. Y desde luego, tú estás tan ocupado que nunca me atrevería a pedirte tu coche. ¿Mi coche? Vaya, vaya, vaya. Has de ir al otro lado de la ciudad. He de asistir a una reunión para la universidad. ¿No debíamos hablar antes de eso? Mamá tiene todos los detalles. Me dijo que la llamaras. Está bien. Bueno, no te preocupes. Iré haciendo tu stop. Oh, de acuerdo. Te dejaré mi coche, pero conduce tú. Ve a la reunión y luego vuelve. Claro, te lo prometo. Eres el mejor, Matt. Gracias. Podemos hacerle un descuento del 20%. ¿Me sienta bien? Seguro que le vuelve loca. Si no logro volverle loco muy pronto, seré yo quien enloquezco. Subtitulado. No, 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 no. ¿Te has fijado? Es el llanero solitario. Deja la moto, nena. Conmigo harás un viaje que nunca olvidarás. Vamos, vamos, chicos. ¿Qué os ocurre? ¿Las animadoras no os dejan jugar con sus pompón? Qué graciosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Peinarte? No te enfades. Dejadla en paz. Ocúpate de tus asuntos, sapo. ¿Qué ocurre aquí? Ya basta. Vamos, dejadlo ya. Señor Fisher, estábamos tan tranquilos cuando ese sapo se volvió loco. ¿Es así como ha pasado? Empezó él. Vamos, Buck, le he hecho una pregunta. Responda. Vamos. ¿Matt? Ah, llevo diez minutos esperando. Sigues como siempre, sin tener ni idea del tiempo. Bien, demandame otra vez. ¿Qué tal si firmamos la paz? Dentro de un momento debo asistir a una conferencia. Di. Tenemos que hablar de la universidad de Kirby. Ah, así que ha ido a tu casa. Debís suponerlo. Nuestra hija es una fuente de problemas. ¿Acaso te molesta que vea a mi hija? No, lo que me molesta es que le dejes tu apartamento como un nido de amor. Oye, está pasando por una fase de rebeldía y... Ella sabe perfectamente que en mi casa no permito que haga esas cosas. Está socavando mi autoridad como madre cuando le permites que disponga. De tu casa, especialmente... Vamos, no exageres. Thor es un buen chico. ¿Por qué no eres sincero y admites que tampoco te gusta? Oye, no te he llamado para hablar de Thor. Kirby dijo algo de la universidad y... Perdona, mate, de ir a la conferencia. Tengo los documentos de admisión para que los firmes. Veámonos esta noche en el Apricot. A las 8. ¿Y si ya tengo una cita? Haz lo que te parezca más importante. Victoria, estoy de servicio. El deber antes que tu hija sigue siendo el mismo. No llegues tarde. Vic, Vic. Cariño, ya estoy en casa. No, no haga eso. Por un momento creí que era ayer. ¿Le han encontrado? No, siéntese. ¿Dónde has estado? En mi casa. Tu yerno Thor me ha dicho que hacía tres horas que te habías ido. Él no es mi yerno. Ha dicho que lo era. Y tú has dicho una hora más y uno a cuatro. Sí ha pasado un poco. Cállese y siga comiendo su rata. Es lo que hago. Bueno, el tráfico estaba fatal. Además, ¿quién te ha dicho que seas la madre superiora? ¿Sabe que su actitud no es muy positiva? Se cierra el restaurante. No le comprendo, Sykes. ¿Acaso el quitarme lo único que me tranquiliza le hace sentir mejor? Primero me quitó a Wanda y ahora la toma con mi comida. Estaría mejor con Ernie Jet que con usted. Eso puede arreglarse. ¡Maldita sea, Matthew! ¿Quieres dejarle en paz de una vez? Vaya a lavarse la cara. George. Tú no lo entiendes. A ti nunca te han obligado a mantenerte separado de alguien que querías. Sabrías lo que se siente. Sé lo que se siente. En la nave nos tenían encerrados. No cumplíamos con nuestro deber de padres y ahora que debemos serlo no sabemos hacerlo. Y las respuestas no se encuentran en el libro del señor Spock. ¿Te refieres al doctor Spock? El señor Spock es de los vuestros. Aún así no sabe nada de ser padres. Espera, George. Estoy hecho un lío. Nosotros no somos sus padres. Ahora no estoy hablando de él. Estoy hablando de nosotros. Los recién llegados. Estoy hablando precisamente de que estuvimos encerrados en la nave durante dos generaciones. Estoy hablando de padres y madres que fueron separados de sus hijos cuando estos tenían diez años. No nos permitieron estar al lado de nuestros hijos. ¿Lo entiendes? Nunca pudimos estar con ellos y ahora ocurre lo mismo. Vamos, George. George, ¿qué ha pasado? Buck ha vuelto a pelearse en la escuela. Susan está con él, pero yo no puedo estar a su lado. No, nunca lo estoy cuando me necesita. Tampoco estuve cuando nació. Matt, ¿qué te pareció ver el nacimiento de tu hija? Bueno, fue bonito. Una experiencia, ya sabes. Te dan una bata y luego repartes cigarros. George, ve con él. ¿Qué vaya? No, no, ¿y las normas? Olvida las normas. Se trata de tu familia. Tú te quedaste antes y ahora me quedo yo. Ve, sé padre. Es una experiencia maravillosa. Por favor, dilo, Buck. Estoy segura de que pasó algo que lo provocó. ¿Tiene algo que ver con tu grupo de amigos? ¿No quieres ser un delator, es eso? Quiero que sepan que estoy informado del historial de Buck. Debo decirles que un incidente así es suficiente para que le expulsen del programa de prevención. Buck es un muchacho inteligente. Tiene futuro. Y esa es la razón que me ha impulsado a llamarles a ustedes en vez de a las autoridades. La próxima vez no tendré elección. Susan, estoy fracasando como padre. George, aún seguimos aprendiendo a ser padres. He estado buscando las respuestas en todas partes, en libros, hablando con otros padres, incluso en la televisión. ¿Te refieres a entrevistas? No, estaba viendo una película, lo que ellos llaman un western. Salía un hombre llamado Ben que intentaba educar a sus tres hijos. El más joven, creo que se llamaba Joe. Se había peleado en el bar por culpa de un caballo. ¿Y qué es lo que hizo el tal Ben? Bueno, se comportó maravillosamente con su hijo. No perdió los estribos. Y buscó el momento para hablar con Joe e intentar comprenderlo. ¿Qué? Back. ¿Podemos hablar? Hijo, no voy a perder los estribos. Quiero comprenderte. Oye, esto no es fácil para mí. Estoy preocupado por tu futuro. No creo que pelearse con los humanos sea el mejor modo de crecer en este planeta. Vamos, tú no sabes lo que es crecer en este planeta. Sé que el odio y la violencia son malos y creo que tus amigos te están encaminando en esa dirección. Son los únicos que me aceptan. Y me aceptan por lo que soy. ¿Un rufián? Un compinche. ¿A quién le importa? Soy tu padre. Mi padre. Solo eres alguien que de vez en cuando cena conmigo. Si no puedo susurrar, haré ejercicio. Quiero salir. Quiero salir. No es justo. Si usted sale para divertirse con su exmujer, yo también puedo estar 15 minutos con Wanda. ¿Divertirme con ella? Vaya, vamos, entre aquí de una vez. Maldito bastardo. Lo siento, Sykes, nunca había pegado a nadie en mi vida. Yo sí. Quieto. George, Buster ha sido malo, pero ha prometido que se portará bien. Oye, siento dejarte, pero he de ver a mi exmujer para hablarte, Kirby. ¿Te ha ido bien con tu hijo? Sí, todo está en orden. Gracias por preocuparte. ¿Seguro? Sí, sí. Ve o llegará tarde. Si por lo menos hubiera algo para olvidar el dolor. Por favor, ¿tiene algún cassette de Barry White? Estúpida terrícola, casi consigues que me maten. No te he atropellado por muy poco. ¿Quieres subir? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de ir con una terrícola, eh? Sé que a veces somos muy indeseables, pero nosotros no jugamos con las manchas de la cabeza. ¿Crees que me he vuelto loca? Te he estado esperando todo el día. Sé que estás molesto conmigo por haberte dejado solo. Pero si vuelven a castigarme, mi padre es capaz de todo. ¿Qué querían aquellos chicos, los que te estaban molestando? Algo que nunca conseguirán. ¿Te dieron un buen golpe? No. Ellos no me lo hicieron. Verás, cuando yo me porto mal en la escuela, mi padre se porta mal conmigo. Pero no tiene importancia. Me llamo Sal. ¿Sal? Es el diminutivo de Sally, pero Sally no me gusta. Tú eres Buck, al que han puesto precio su cabeza. ¿Tienes algún plan? Bueno, no. ¿Qué quieres hacer? La verdad es que tengo cientos de ideas. ¿Qué quieres? Yo también. Por cierto, no hay mejor lugar para pensar que encima de una moto. Vamos, te acompañaré a casa. ¿Por qué? Bueno, por el papel de caballero que has representado antes. Nunca he montado en una moto. Y yo nunca he llevado a nadie. Nos lo pasaremos bomba. O si no, tendrán que recogernos de la calzada. Vamos, ¿a qué esperas? Todo el que bebe sangre de murciélago debe tener agallas. Gracias. Disculpe, señor. ¿Ha reservado mesa? Ni se me había ocurrido. Aquí ha de llevar chaquete. ¿Sabes, Matt? Si te hubieras cortado el pelo y te vistieras como te dije hace cinco años, quizá hubieras llegado a alguna parte. Sin embargo, sigo igual. Lo siento. Solucionemos esto sin iniciar una batalla. Estamos aquí para hablar de la educación de Kirby. ¿Sigue siendo tu marca de cerveza? ¿Lo has recordado? Necesito que firmes esto. ¿Qué? Es la admisión de Kirby en la universidad. ¿Loyola? Es una buena universidad. También es muy cara y no me lo has preguntado. Creí que estarías de acuerdo. ¿Qué dice Kirby? Bueno, ella sabe muy bien lo que le conviene y está totalmente de acuerdo. Vaya, es estupendo. ¿El qué? ¿Crees que yo no tengo nada que decir? Supuse que estabas ocupado. ¿Lo supusiste? Así que Dick Tracy se preocupa por algo más que detener a Vale antes. Que yo recuerde, antes no hubieras querido participar. Creo que siempre he querido participar. Vamos, Matt, si ni siquiera estuviste cuando nació. Estaba de servicio. No tuve elección. Incluso cuando estabas libre, estabas de servicio. Yo eduqué a nuestra hija. No, tú la controlas. Eres su agente de viajes. Fíjate qué coincidencia. Cuando yo consigo hacer vacaciones, entonces tú te la llevas a Suiza o a Sri Lanka o Dios sabe dónde. Escucha, detective. Si te sientes culpable, no pretendas hacerme creer que me equivoqué al darle lo mejor solo porque podía dárselo. Estaba a su lado. Tú lo arreglabas para que no estuviera con ella cuando podía. ¿Qué diablos hago aquí? Estás aquí porque tienes algo que firmar. Estupendo, mi secretaria no me ha dado todos los documentos. ¿Dónde puedo enviártelos? Tengo la misión de proteger a un testigo. Estoy en un piso franco. Como siempre, estás escondiendo. Es un asunto de la policía. Claro, tú nunca lo entenderás. Entendí perfectamente lo que era estar casada con un policía que estaba casado con su trabajo. Compréndelo, no puedo darte la dirección. Siento haberlo preguntado. Creía que esta vez participarías. Matt, ¿qué estás haciendo? Es todo lo que tengo en mi cuenta. No puedo darle una gran educación, pero es un principio. Ya le he dado a Kirby el dinero. No obstante, le diré que tú también has contribuido. Sí, díselo. Maldita sea, te lo advierto, Jeff. Si el sapo no muere, acabaré contigo. Jeff, ¿dónde está? A todos los coches patrulla que estén en un radio de acción de dos kilómetros alrededor de las calles Washington y Grand. Diríjanse allí. Ha ocurrido una explosión en la embajada belga. Al parecer hay varios heridos. Enviamos una ambulancia. Disculpe, agente. Tengo algo para usted. Coche 23. Nos dirigimos allí. Coche 32. Esperamos una ambulancia para recoger los heridos de un ámbito. Nos dirigimos allí inmediatamente. Dejaremos dos detenidos en el coche celular. Vamos, vamos. Dime dónde está Buster. Estas vísceras de ganso de la abuela Bala son riquísimas. El desayuno de los campeones. Te las bastan a don que bola. Le he estado observando. ¿Y sabe lo que he visto? Pues a un hombre que necesita unas vacaciones. Unas vacaciones especiales. Y ha de hacerlas con la familia. ¿Habrá visto el anuncio? Sí. Imagínese a usted con los suyos reunidos bajo las estrellas y frente a una buena fogata. Comiendo la mejor anaconda engordada con ratas que sus papilas gustativas hayan degustado. Cinco palabras mágicas. El trocito tentonés de Armando. Será un lugar muy caro. Todo está pagado. Armando y yo somos Kipi Days. No, Buster. No, no. No. No te doy 15 minutos para estar con Banda. Está bien, sapo. Sé que ha utilizado mi maquinilla de afeitar, pero no lo entiendo. No tiene pelo en la cabeza, ni tiene barba, ni vello. ¿Qué demonios se ha afeitado? No, espere. No quiero saberlo. ¿Qué ha ocurrido? Me pareció mejor. Siempre haces lo que te parece mejor. Suponía que éramos compañeros. Ah, claro. Pero si de repente empiezas a tirar mi pizza, no sé a dónde iremos a parar. ¿Qué? ¿Qué? Sykes. Su hija ha llamado a la comisaría. Está en una cabina. Código 7. Entendido. ¿Ocurre algo? Mi hija ha llamado a la comisaría. ¿Kirby? En primer lugar, Thor no tiene la culpa, te lo aseguro. ¿Sabías que tu seguro ya ha caducado? ¿Seguro? ¿De qué no ha tenido la culpa? No tienes por qué preocuparte. Al coche casi no le ha pasado nada. ¿A mi coche? ¿Has tenido un accidente? No le ha pasado nada, solo ha sido un reventón. Es increíble que pongan una isla de peatones en medio de Sunset. Dime, ¿por qué lo han puesto? ¿Sunset? Loyola está al otro lado. ¿Qué ha pasado con la entrevista que ibas a hacer? La hemos dejado para otro día. ¿Que la habéis dejado? Pero si por esa razón te dejé el coche. Vamos, Matt, piensa en mí. Estoy en medio de una crisis personal y tú solo me preguntas por tu coche. Ni siquiera... Me has preguntado si Thor y yo estamos bien. A propósito, estamos bien. Cariño, ¿qué te ocurre? ¿Recuerdas cuando me aconsejabas que hoy me divirtiera cuanto pudiera? Porque mañana podían tirar la bomba. Recuerdo que te decía, vive cada día como si mañana fueran a tirar la bomba. A eso me refiero. Bueno, yo también lo creo. Thor y yo hemos hablado de eso. Estoy más que harta de que todo el mundo tome las decisiones por mí. No puedo soportar tanta presión. ¿Presión? Cariño, ¿qué...? Siempre me ha dicho todos estos años que tú no quisiste ir a la universidad y por eso quería... Que yo fuera. Yo no he dicho eso. No me importa que vayas a la universidad, solo quiero que seas feliz, ¿sabes? Cariño, ¿estás bien? ¿Quieres bien? ¿Quieres bien? Sí, gracias, Matt. He de colgar, Thor acaba de conseguir que alguien nos lleve. Sabía que lo entenderías. Adiós. ¿Entender qué? ¿Kirby? ¿Kirby? Conozco un tipo que es genial arreglando carrocerías. Es algo increíble, solo le costaría... Espera un momento, no corras tanto, ve. Ayer lo hubiera llevado yo. Hoy la llevas tú. No, no debo hacerlo. Es como montar a caballón, le azuzas y se pone en marcha. Vamos. ¡Pinixa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mía! ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Vamos? ¡Vamos! 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 ¿Esos gruñidos significan algo o son los intestinos de cabra que revuelven las tripas? ¡Esta terrícola se merece una paliza! ¡Vamos! ¿La proteges, Buck? Olvidaos de esta estúpida, tendremos mejores oportunidades en el muelle. No. ¿Qué? ¿Te ha ablandado el cerebro, Phoenix? Quizás es que no quieres salir con nosotros. Tal vez prefieras venderte a los humanos como tu padre. O eres de los nuestros o no. ¿Sabes lo que significa dejarnos? Decídete, Phoenixa. En tal caso nos veremos aquí a las tres. ¿De acuerdo? ¡En marcha! ¿Es la única salida a enfrentarse a todos? ¡No seas estúpido! ¿Quieres que te maten? Espera. Buck. Tampoco ha ido a la escuela hoy. No te preocupes. Esta tarde dejaremos a ese psicópata a los tribunales y nos largaremos de aquí. ¡Sais! Hola, Matt. Llama a tu exmujer. De acuerdo. ¿Diga? Vic, soy Matt. Matthew. Esta vez sí que la has organizado buena. ¿De qué hablas? Kirby ha renunciado a su educación universitaria porque tú le has dicho que no querías que fuera a la universidad. Yo no le he dicho que no fuera a la universidad. Está bien, lo he dicho, pero no era en ese contexto. Solo le he dicho que quería que fuera feliz. Felicidades, porque al parecer la has convencido. Ahora está invirtiendo el dinero de la universidad en comprar una furgoneta en la que ella y Thor han decidido marcharse y mientras estamos hablando. Matt, ¿no te parece estupenda? ¿Quieres que sea sincero para variar? No, es una tontería. Baja de ahí. ¿Qué? Todo lo que has hecho en estos dos últimos días han sido tonterías. Baja. Has estado hablando con ella, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué ha pasado con el padre que era mi amigo? ¿Tu amigo? ¿El amigo que nunca ibas a ver? Kirby, sube al coche. Nos vamos a casa. Si te guste o no, este será mi hogar. Matt, ¿quieres decirle que todo está bien? ¿El qué? ¿Que lo hicisteis en mi apartamento? ¿Que mentiste para que te dejara mi coche y luego tuviste un accidente? ¿Que has utilizado el dinero de la universidad para comprarte este hotel barato con ruedas y poder irte con un estúpido llamado Thor? ¡No! No me parece que esté todo bien. ¡Y no vuelvas a llamarme mal! Será mejor que nos vayan. ¿Puedo saber qué te ha ocurrido? ¿Dónde está el hombre comprensivo? El hombre comprensivo. El hombre comprensivo ha sido un estúpido. En vez de ser un padre, siempre te he dicho que sí a todo. El hombre comprensivo nunca te ha dicho no. ¡Hasta ahora! No puedes impedírmelo. ¿Quieres comprobarlo? No puedo creer que me hagas esto. ¡Suéltame! Sabía que lo estarías todo a perder. Será mejor que lo olvides. Kirby, sube al coche. No, Victoria. Olvídalo tú. Esto es entre una hija y un padre. Así que coge tus ironías y tus estudios de imagen y lárgate en tu coche. Tu madre siempre pone al descubierto lo mejor de mi carácter. Kirby, lo siento. Esto es algo que juré que nunca le haría a un hijo mío. Lo siento. Lo siento. Cuando eras una niña y yo estaba en casa, íbamos al parque. Allí imaginábamos que los bancos eran barcos de vela. ¿Lo recuerdas? Yo era el capitán. Y tú el primer oficial. Y navegábamos juntos por los siete mares. Vaya, capitán. ¿Pero qué dices? No lo sé. Sí, sí lo sé. Yo era solo un policía que se había casado con su amor del instituto. Y de pronto vino la hipoteca. Una hija y... Un día descubrí que había cambiado la cerradura. No me había dado cuenta. Debería... Debería haber sido... Más... Si yo... Si yo hubiese... Verás, yo no puedo resumir dieciocho años en cinco minutos. Lo siento. Tenemos tiempo. Verás, cariño. La decisión que tú tomes estará bien para mí. Como tu padre, creo... Que irte y dejar la universidad es un error. Y no quiero que lo hagas. Pero como amigo... Quiero que vivas tu propia vida. Y hagas lo que creas que está bien. Decide tú mismo. Te quiero, papá. ¿Qué ha pasado con Matt? Tú sabes quién eres. ¿Qué ha pasado con Matt? 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 Es hora de irnos, amigo. Le está esperando el gran jurado. ¿Sabes, Matthew? Han sido tres semanas agotadoras y nos hemos dicho muchas cosas, pero... Olvídalo, George. No ha pasado nada. No, no, no. Creo que debo disculparme por mi conducta. Ah, George. Si dejas una lata de sardinas al sol, al final acabará por estallar. No, no ha sido este lugar, ni tampoco has sido tú. Son las tensiones de ser padre. Tengo la sensación de que no lo estoy haciendo bien. Oye, George. Ser padre es algo que se aprende con el tiempo. Lo único que podemos hacer es, no sé, darles amor, seguridad y esperar que no sean delincuentes. Sinceramente, creo que has hecho lo que debías al permitir que Kirby decidiera por sí misma. Seguramente aprenderá de esta experiencia, aunque a ti te haya resultado muy doloroso. Sí. Vamos, deseprisa, amigo. Si hay algo que he aprendido en este encierro es la importancia de la comunicación, no solo entre padres e hijos, sino también entre amigos. Y me gustaría darte las gracias por haber hablado conmigo. Y quiero que sepas que estaré a tu lado cuando me necesites. Ya te lo diré. 30 segundos. Si no confía en mí, puede pasar. Deseprisa, el reloj sigue funcionando. Es curioso. Siempre ha dado de comer a las palomas dentro del corral. ¡Macio, es que! ¡Macio, es que! ¡Macio, es que! Señorita Monroe, somos policías. Buster está en peligro. ¿Dónde está Casanova? No lo sé, no lo he visto. Vaya, de modo que va a pasar una noche en el campo. No, voy a ver a mi tía. ¿Su tía? ¿Y se lleva esto? Vamos, ¿dónde está? Buster me dijo que usted estaba loco. Buster le dijo, quiere decir a dónde... Buster le dijo. Espere, es un regalo de boda. ¿Está pinchado? Sí. ¿Le ha dicho dónde estará? Maldita sea, el hombre que ha intervenido su teléfono intenta matar a Buster. ¿Dónde está? Maldita sea, el hombre que ha intervenido su teléfono intenta matar a Buster. Hora de susurrar. Vamos, Wanda, ¿dónde estás? Solo para recién llegados. Una auténtica maravilla. ¡Vamos! ¡Arrojarás, Mayette! ¡Ríndete! ¡Todo terminado! ¡Tírala! ¡Buster! 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 ¡Vaya, ya ha pasado todo! Guarda el arma, agente. Vaya al coche y pregúntele a Grazer dónde quiere que entreguemos el paquete. George, ve con tu familia. Yo redactaré el informe. Aún recuerdo cómo se hace. Vamos, lárgate. No sé cómo agradecértelo. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Anda, vete antes de que cambie de idea. Wanda, te presento al detective Sykes. Nos conocemos. Órdenes del capitán Grazer. Debemos llevar al testigo al juzgado inmediatamente. Estará listo dentro de 15 minutos. Bien, ¿a qué está esperando? Ahí detrás hay una habitación. Sykes. Gracias. Sí, sí, lárguese. Para ser un psicópata, no es usted un mal tipo. Vamos, Wanda, date prisa. Señora Francisco. Sí. Me llamo Sal, soy amiga de Bach. ¿Qué está aquí? No, acaba de marcharse. El otro día en la escuela salió en mi defensa. ¿Salió en tu defensa? Sí, ahora no tengo tiempo de explicárselo todo. Él tiene problemas con su banda. Debemos ayudarle. Vívate su ras. Vívate mes. Come el su ras. Pindimí tu ves. No, 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 no. Me han dado tu recado. No he podido llegar antes, Bach. ¿Puedes levantarte? Sí. No, no, no. No. ¡Gracias! Matt, es una niña. Es una niña. Papá, vamos al parque a jugar a los barcos. Mamá, ¿por qué tiene que irse papá? Te quiero, papá. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Tenemos tiempo.